Con esta conmovedora oración, el Padre Nuestro, cantado en arameo, lengua hablada por Cristo y todavía lengua litúrgica de la Iglesia siriaca, la comunidad siriaca católica de Jerusalén celebra un momento importante. En la fiesta dedicada al nacimiento de San Juan Bautista, la pequeña comunidad de Jerusalén se reunió en torno a su obispo para la bendición de una nueva placa, la oración del Benedictus en lengua aramea, colocada en el interior del santuario dedicado al nacimiento del precursor en Aincarém. Este idioma no es solo mi idioma o el de mis feligreses que hoy están aquí conmigo para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista. Este no es nuestro idioma, pero es una lengua de la zona, lengua de la cultura presente, en nuestras zonas. Por eso esperamos y rezamos para que todos puedan redescubrir este idioma, que reconozcan su valor. La Iglesia siriaca hoy es una iglesia católica oriental sui iuris, en comunión con Roma, que conserva su lengua, el rito siriaco y su estructura y legislación eclesiástica. Hay aproximadamente entre 160.000 y 200.000 en todo el mundo. Nacida originalmente en Siria, hoy, debido a la fuerte inmigración, sus fieles se encuentran dispersos no solo en Oriente Medio, sino también en la diáspora, desde Canadá hasta Australia. Gracias a Dios estamos aquí. Es una gran oportunidad que nos acompaña aquí nuestro obispo. Estoy feliz de estar aquí y poder visitar este lugar santo. Es emocionante estar aquí con ellos. Es algo que ni siquiera puedo explicar. La espiritualidad de la Iglesia siriocatólica ha conservado el espíritu profundamente fraterno, cargado de amor vivo a Cristo, que animó a la primera comunidad cristiana de la que surgió. De hecho, esta iglesia está vinculada a Antioquía, la segunda sede apostólica después de Jerusalén, y según el historiador Eusebio de Cesarea, fue fundada por el mismo San Pedro, que fue su primer obispo. En Jerusalén, la comunidad tiene unas 200 familias. El rito y la liturgia siriacos, establecidos entre el 200 y el 400 d.C., es uno de los más ricos de toda la cristiandad. Formamos parte del mosaico de los cristianos. Somos una iglesia pequeña, una comunidad pequeña, pero, como decimos, aunque al mosaico le falte solo una piedrecita, se ve y es feo. Somos una pequeña piedra en el mosaico de este país. Compartimos la espiritualidad de estos lugares con las diversas comunidades cristianas. Todos vivimos las mismas virtudes, junto con las demás comunidades cristianas, y queremos mantener nuestra presencia en este ámbito porque lo consideramos un punto de partida. No podemos abandonar esta tierra porque es un punto de partida. Es una tierra de bendición, de paz, de alegría.